de las áreas de recursos humanos en EU de Business School y hoy para mí es un gusto darle la bienvenida a una persona que no solamente ha sido alumna mía, sino que también ha tenido a lo largo de estos años una importancia clave en muchas de las actividades que hemos desarrollado en la escuela. Os presento a Nina Páez, una profesional venezolana que un día apareció en mi clase de habilidades directivas en el programa MBA que cursaba y que además este era la delegada del curso y una delegada que trabajaba muchísimo porque tenía unos compañeros y compañeras de clase pues que le daban trabajo. Y Nina siguió estando presente en nuestra escuela por dos temporadas más porque además cursó con nosotros el máster en coaching y el máster en marketing digital o el de marketing. El marketing comercial, sí. Exactamente. Y entonces pues nada, eso significaba que Nina era una presencia constante, regular y además aspiró y logró convertirse en miembro de la unidad de atención al alumno. Y por lo tanto entonces visitas, actividades transversales, bienvenidas y clausuras pues fueron parte de su qué hacer en tiempo que estuvo con nosotros. Es una profesional seria, optimista, divertida, un poquito obsesiva y sobre todo muy muy orientada a sus clientes. Sean los que sean en el momento que corresponda. Nina, yo te doy la bienvenida y me encantaría que nos cuentes un poco a aquellos que nos gusta trabajar con personas dentro de las organizaciones. ¿Qué podemos hacer para, si lo deseáramos, convertirnos en consultores en recursos humanos? Gracias, Paolo. De verdad que gracias por esas palabras. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas tardes a todos dependiendo de su horario. Me encantaría que dijeran de dónde se conectan, que lo escriban en el chat. Como bien dijo Paolo, bueno, tengo cinco años desde la primera vez que vine a España y de esos cinco años, tres años fueron en EUDE y sigue siendo mi segunda casa, por no decir la primera, porque he cambiado más de casa que de EUDE. Así que bueno, muy orgullosa de estar aquí y compartirles lo que es mi experiencia en consultoría. Para que sepan, mi trayectoria como consultora realmente empezó hace bastante tiempo. Yo empecé trabajando en multinacionales, ¿verdad? Estuve durante siete años trabajando en empresas multinacionales y desde hace un año decidí hacerlo por mi propia cuenta y realmente no para todo el mundo es hacerlo por su propia cuenta, pero en mi caso me funcionó y por eso quiero hablarles también un poco de mi experiencia interna y externa dentro de empresa. Entonces, y decirles cómo pueden ser ese consultor ideal, tanto si quieren convertirse en su propio negocio o hacer ese consultor dentro de una organización. Entonces, yo les he preparado un taller súper práctico, ¿verdad? Así que quiero que agarren nota, lápiz, papel, les voy a compartir un enlace, ¿verdad? Que en ese enlace ustedes van a poder acceder a la clase, básicamente van a poder ver la presentación y van a poder varios ejercicios que vamos a ir a estar haciendo durante esta sesión de hoy. Así que les comparto en el enlace por acá. Denme un segundito para compartírselos porque ya lo había compartido arriba. Aquí está. Entonces, ingresen ahí todos, por favor. Y no necesitan verlo en este momento, pero simplemente que ya lo tengan abierto por ahí. Así que bueno, vamos a ver de dónde se conectan. Se conectan desde Antigua, desde Madrid, Antigua alumna. Ay, tócalas, Leonor. Argentina, Panamá, Honduras, España. Eres de Ecuador, de Honduras también. Cali, Colombia. El año pasado estuve por Colombia. México, Dominicana, Bogotá. Estuve en Bogotá, Andrea, justo. Hungría. Ay, qué chévere. Hungría es bellísimo. Bolivia, Costa Rica. Argentina, actualmente alumno de Ode. Buenísimo. Gracias a todos por conectarse. Realmente estamos en todas partes del mundo. Así que bueno, voy a compartirles mi pantalla, ¿verdad? Y vamos a empezar esta clase de una vez. Ok, entonces, presentar. ¿Ven mi pantalla bien? ¿Me confirman? ¿Ven la presentación? Si alguien me puede decir. Sí, sí, perfecto. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, ustedes quieren ser consultores, pero ¿qué pasa? Sienten que nadie los conocen o que no tienen los contactos para realmente ser un buen consultor o tú realmente todavía no sabes lo que haces, o sea, no conoces bien el área en el que estás. Todavía sientes que no tienes esa seguridad de, mira, yo realmente me puedo, yo puedo decir hoy, mira, yo soy un excelente consultor. O también puede pasar que realmente no tienes experiencia en industria, ni tienes certificaciones que te acrediten, pero me imagino que si estás por aquí hoy es que estás en el camino porque seguramente estás obteniendo una maestría. O te pasa que, bueno, ok, vale, perfecto. Ya yo soy un consultor dentro de empresa o no empresa, pero no sé cómo posicionarme dentro de la organización, no sé cómo venderme afuera. Entonces, y si me vendo, siento que soy demasiado necesitado o que realmente no me siento cómodo vendiendo porque digo, ¿cómo que coye? ¿Sabes? Me encantaría hacer esto sin que la gente me tuviese que pagar. O me encanta hacer esto, pero me da demasiada vergüenza venderme. Entonces, todas esas cosas que realmente estamos como dudando de qué ser. Entonces, para eso es este taller, para que yo les pueda enseñar realmente por qué ser un consultor de recursos humanos. Es una buena forma de comenzar tanto a emprender como a reinventarte profesionalmente, ¿ok? ¿Cuáles son esas tres cosas que realmente necesitas hacer para empezar? Porque hay muchísima información allá afuera. Entonces, a veces queremos hacer de todo y no sabemos qué realmente es lo que se necesita para empezar. Y en este taller lo que yo les quiero dar es la herramienta base. O sea, darles las bases sólidas para que ustedes luego puedan escalar. ¿Cómo pueden reprogramar su mentalidad para convertirse en consultor? Porque eso es un trabajo que realmente nosotros necesitamos hacer internamente para nosotros poder salir a ese mundo exterior y decir, miren, ¿saben qué? Yo decidí ser consultor y decidí vender mis conocimientos y lo que yo sé para eso y cómo elegir tu nicho y crear una oferta de valor. ¿Ok? Y la próxima sesión, que es la semana entrante, ¿verdad? Vamos a tener cómo venderte y construir una historia que realmente atrape clientes. O sea, cómo hacer ese pitch, ¿verdad? Ese elevator pitch que a veces nos dicen y cómo hacerlo sin sentirte obligado a hacerlo, sin sentirte mal o que realmente te sientas auténtico cuando te estés vendiendo. ¿Ok? Ese proceso de ventas, de atracción y conversión de clientes. O sea, les voy a explicar cómo realmente se hace un embudo de ventas. ¿Ok? Y cómo puedes trabajar tus redes sociales en un negocio de consultoría porque realmente es muy diferente a cómo se puede trabajar en otras industrias. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Para quién es este taller? ¿Ok? Este taller es para tres tipos de personas, ¿verdad? Están los profesionales que no están satisfechos y digo que no están satisfechos no porque quieran emprender, digo que no están satisfechos porque realmente se sienten en un momento de estancamiento, se sienten atrapados, ya no saben cuál es su siguiente paso, llegaron a un techo y no saben cómo salir de ese techo. ¿Ok? Los otros profesionales que son con espíritu emprendedor que realmente siempre tienen demasiadas buenas ideas, ¿verdad? Les encanta todo lo que brilla, pero no ejecutan, no llevan a la acción. Entonces, en este taller, por ser tan práctico, todo los va a llevar a la acción. Y profesionales independientes que capaz hay algunos de ustedes que ya dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a obtener mis propios clientes, pero no sabes cómo obtenerlos. O sea, no sabes buscarlos, no sabes cómo hablar con ellos, no sabes cómo hacer para que te compren. Entonces, este taller de dos partes va a ser para ustedes. Así que, bueno, quiero empezar diciendo que hay una realidad que es que nosotros estamos viviendo uno de los cambios más grandes de la historia, ¿verdad? ¿Y por qué estamos viviendo uno de los cambios más grandes de la historia? No solamente por el hecho de que estamos en pandemia y de que todo se está reformando, sino que el mercado laboral está cambiando. ¿Ok? El mercado laboral, ¿por qué digo que está cambiando? Bueno, solamente, hablo de la Unión Europea, 33 millones de personas son independientes hoy en día, son autónomos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto representa al 15% de la fuerza laboral. ¿Ok? Y el 20% supuestamente iba a sumar, según Forbes, a finales de este año. Y para Estados Unidos o para América eran 59 millones de personas. O sea, imagínense la cantidad de personas que están ahora siendo independientes. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no nos hemos preguntado o estamos en nuestro trabajo y empezamos a hacer cosas aparte o queremos hacer algo aparte? ¿Queremos un ingreso adicional? ¿Queremos algo adicional? Porque nos sentimos que todavía esto no nos llena al 100%. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente esto se una? O sea, ¿cómo hacemos para que realmente nosotros podamos hacer esto? Entonces, ¿qué es lo otro que está cambiando? La gran oportunidad que hay en consultoría. ¿Por qué digo esto? Porque primero el mercado de consultoría, y esto yo les traje esta cifra porque siento que es súper importante que lo sepan, está valorada en 160 billones de dólares. O sea, en la industria de consultoría en general, y la mayor parte de la industria de consultoría va a dedicar a la parte de recursos humanos y va a dedicar a la parte de negocio. El resto es tecnología, energía y sistemas. Entonces, qué bueno, que entra también en tecnología. Entonces, nosotros somos esa parte importante que podemos realizar. Entonces, si eres consultor de recursos humanos, tienes una gran oportunidad. Y si estás aquí, quiero que sepas que todavía tienes mucho más oportunidad porque de esa parte independiente, ¿verdad? Hay un 52.2% que tienen un máster. ¿Por qué digo que tienen un máster? Porque si aparte de que lo tengan, realmente cuando tú estás en consultoría, tú estás vendiendo tus conocimientos, tú estás vendiendo lo que yo llamo el término mentefactura, que tú monetizas lo que sabes. Tú monetizas tu mente, tú monetizas tus conocimientos. Entonces, es súper importante que siempre estemos en constante aprendizaje. Me encanta que hayan 67 personas conectadas porque eso quiere decir que ustedes están poniendo de su parte para seguir aprendiendo. Entonces, eso hace la diferencia. Y entonces, la combinación de que el mercado laboral está cambiando, ¿verdad? Porque el mercado laboral se está viendo que cada vez podemos teletrabajar más, que cada vez podemos hacer dos cosas a la vez, dos trabajos a la vez. Nos están dando la oportunidad de dar nuestro servicio, nuestra consultoría, nuestro consejo, ¿verdad? El mundo de la consultoría está cambiando y el internet. ¿Y por qué digo el internet? Porque el internet, si bien estamos teletrabajando, ¿verdad? Es porque el internet nos da esa posibilidad. El internet nos da la posibilidad de llegar a nuevos mercados, a nuevas industrias, a nuevos clientes. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día que a veces queremos lanzarnos, ¿verdad? Pero decimos, no, es que bueno, yo vivo en España y yo tengo que buscarme clientes de España y solamente me quedo encerrada en España. ¿Qué pasa si yo les dijera que mis cinco clientes que tengo, ninguno vive en España? Y yo vivo en España. Entonces, realmente es una barrera. Entonces, tenemos que ser conscientes de estas tres cosas para nosotros realmente saber a dónde nosotros queremos ir. ¿Ok? Entonces, para comenzar, ¿verdad? Yo quiero que realmente, antes de meterme en lo que voy a hablar, quiero hacer como un primer ejercicio que es dónde están hoy, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran hoy? Entonces, quiero que hagan una lista, ¿verdad? De pros y cons. Les voy a compartir otra pantalla en este momento, ¿verdad? Para hacer la primera actividad. ¿Qué es tu trabajo actual? Lo que tú estás haciendo hoy. ¿Ok? Yo quiero que hagas una lista de pros y cons de tu trabajo actual y que me digas qué es más difícil de llenar. O sea, si yo les pregunto un pro o un con, ¿qué es lo primero que escriben? Y escríbanlo en el chat. O sea, digan, ¿cuál es ese? Este es un espacio seguro. Quiero que digan cuál es ese pro y cuál es ese cons de lo que están haciendo hoy en día. A ver, los leo en el chat. Demanda mucho tiempo. ¿Ok? Y Carlos, ¿tienes algún pro, pro estabilidad, cons, balance, vida, trabajo? Ok, vale, perfecto. Porque eso es lo que pasa muchísimo. Puro aprendizaje constante. No tengo trabajo en este momento. Esclavizante. No opción de ascender. Estabilidad laboral. Contrato indeterminado. No me reta. Trabajo con las personas. Le coloco corazón a la cifra. Muchas personas de la oficina. No hay políticas ni de recursos humanos. Relaciones con la especialización. Sector industrial. Me permite seguir estudiando. Pros me gusta. No trabajo actualmente. Vale. Anoten todas estas cositas que ustedes están diciendo como cons también y como pros. Porque al ser ustedes de recursos humanos, esto es un dolor que ustedes están teniendo. Y si el día de mañana ustedes son sus propios clientes, aquí hay cons que ustedes pueden anotar. Entonces, mi trabajo actual independiente. Tengo el tiempo suficiente. Por ahora estoy un mes sin contrato laboral. Vale. Iniciativas de personal. Conf. Hermetismo del gerente. Considera que el reconocimiento no es efectivo. Desmotiva el personal. Entonces, aquí estamos hablando un poco de dolores y de placeres y de deseos que tenemos. Entonces, ¿qué es más fácil en este momento para nosotros? Saber y reconocer si nosotros estamos ahí, ¿verdad? Por propósito o estamos por comodidad. Y yo quiero que sean bastante intencionales con esto. Porque al que le guste su trabajo, realmente está ahí por propósito. Y se los digo, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Puedes ser espectacularmente feliz dentro de la empresa. Yo lo fui durante muchos años. Entonces, espero que realmente ese sea tu propósito, ¿ok? Y quiero saber, ¿verdad? Y quiero que ustedes piensen si ese trabajo realmente los ayuda a crear la vida que ustedes desean. A llevar la vida como ustedes la quieren, ¿ok? ¿Por qué pregunto esto? Porque a veces estamos en nuestro día a día y no nos damos cuenta que realmente cuál es nuestra visión. Entonces, vuelvo a la presentación original y les pregunto. Aquí, compartir pantalla. ¿Qué se imaginan ustedes al cambiar su vida en un año? Este año a nosotros nos ha demostrado. Ay, mire, tengo una pregunta aquí, pero no la logro ver. Chat. Es mi propósito, me encanta. Miriam, no puedo ver el Q&A. No sé por qué no me deja abrir el chat. A ver si me puedes ayudar con eso, por favor. Pero bueno, imagínense que ustedes puedan cambiar su vida en un año. La pandemia nos ha demostrado a nosotros que realmente todo cambia. Que nada es estable, ¿ok? Que realmente nosotros somos dueños de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y decidimos estar donde queremos estar. Y quiero que sepan que no es el jefe, que no es el trabajo, que no es eso. Es nosotros lo que nosotros estamos decidiendo hacer. Lo que nosotros estamos eligiendo hacer cada día. ¿Ok? Entonces eso empieza con nosotros. Entonces imagínense que en un año, que hoy ustedes están estudiando para ser consultores y que en un año lo logren. Y que en un año tengan sus primeros clientes. ¿Verdad? Y que el año siguiente, en cuatro años, ustedes sean o líderes de ese equipo y se sienten delante de ese equipo. O sean dueños de su propio negocio y estén sentados con ese equipo generando empleo, generando el bienestar que ustedes quieren. Dando esa relación laboral que tanto deseaban ustedes. Entonces, imagínense que ustedes empiecen ustedes a hacer ese cambio. Nosotros somos producto de lo que nosotros realmente hacemos. Si nosotros dedicamos un por ciento cada día. En un año vas a tener un 365 por ciento de cambio. Si tú realmente lo decides. Entonces, ¿por qué consultoría? Porque la consultoría realmente te da la posibilidad de tener una oferta viable. ¿Ok? Ojo con el viable. Para construir la vida que realmente quieres. ¿Por qué? Porque la consultoría jamás se va a acabar. ¿Ok? Nosotros siempre vamos a poder innovar como consultores. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo nuestra mente. Nuestra mente es la que factura. Entonces, mientras más conocimientos yo tengo. Mientras más yo me preparo. Mientras más yo obtengo información. Yo más puedo vender. Y yo siempre voy a poder aprender. Porque nada me impide aprender. Y nada me impide dar ese servicio. Pero, ¿cómo hago yo ese servicio viable? Y ahí es donde está el truco. Entonces. Voy a leer aquí. Este es por propósito. Porque me representaba un avance en mi carrera. Y además me brindaba la oportunidad de conocer una nueva área. Estoy en estado de confort. Pero esperando que se me dé una oportunidad en mi área profesional. Sin embargo, estoy empezando un emprendimiento que me apasiona. Un emprendimiento en pandemia, como dicen. Me encanta Susi. Y entonces, también puedes emprender en tu área profesional. Te puedes reinventar en tu área profesional. Y para eso estamos en este taller. En cuatro años me proyecto generando empleo en mi negocio. Buenísimo. Me encantan las personas que quieren generar empleo. Eso es lo que todos los países necesitan. Así que bueno. Me encanta que tengas esa visión. ¿Podríamos decir que consultoría es igual asesoría? O sea, te lo voy a dejar Marta porque tengo esa respuesta en un slide un poquito más adelante. Así que bueno. ¿Cuáles son los beneficios de la consultoría como tal? Y también de los servicios independientes. ¿Ok? Que puedes comenzar simplemente con un teléfono, un ordenador. Es lo único que realmente necesitas. ¿Verdad? Y puedes estar en cualquier parte del mundo. Si yo les dijera que yo estuve en cuatro países distintos durante el último año. Que tengo clientes y que ninguno sabía dónde yo necesitaba realmente estar. Ustedes me creerían. Y estuve en pandemia también. Pero lo hice. ¿Por qué? Porque solamente necesitaba mi computadora. Solamente necesitaba yo tener la dedicación para estar sentada frente a mi computadora. Entonces, eso es uno de los beneficios que tenemos. Como consultores. Otro beneficio es que no necesitas crear un producto como tal. Normalmente la cadena de producto. Para quienes trabajan en producto. O quienes han trabajado en empresas de producto. La cadena logística se tarda bastante. Y no solamente es la producción. ¿Verdad? Sino toda la estrategia de mercadeo que hay detrás para que te conozcan. Para que se posicione. Para que tú realmente en consultoría puedas empezar a estar con tu propia lista de WhatsApp. Entonces, eso también es un beneficio. Porque siempre va a haber alguien interesado en conocer lo que tú ya sabes. Otro de los beneficios que tienes. Te ayuda a ganar confianza en ti y en tus habilidades. ¿Por qué digo esto? O sea, te vas a sentir siempre súper motivado. Porque es lo que conoces. Es lo que sabes. Sabes hablar de esto. Te lo sientes dominado. La gente te va a reconocer que lo sabes hablar. Entonces, tú vas a decir. Wow, en verdad lo estoy haciendo bien. O sea, realmente esto es. Soy bueno. Entonces, evidentemente es un motivador constante. Así que bueno. ¿Qué es un consultor? Y aquí viene la pregunta de Marta. ¿Verdad? ¿Y qué es diferente a un asesor? ¿Verdad? Un consultor. Según la enciclopedia. Bueno, según el diccionario. Es una persona que opina o canseja sobre materia determinada. En especial si lo hace profesionalmente. ¿Ok? Que se dedica profesionalmente a informar, dar opinión y consejos sobre materias determinadas. Entonces, yo subrayo aquí materia determinada y profesionalmente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los consultores son especialistas. ¿Verdad? Se enfocan realmente en una materia determinada. En algo específico. El asesor, por su parte, el asesor puede abarcar varias áreas a la vez. Igual, entonces, no es lo mismo ser un asesor de marketing, ¿verdad? Ser un asesor de marketing digital especializado en anuncios de Facebook. Entonces, eso es un consultor. Yo soy consultor en Facebook. En anuncios de Facebook. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, eso es lo que pasa que allá afuera escuchamos demasiados términos asesor, consultor, coach. Entonces, ¿quién eres realmente? El coach es la persona que te lleva de A a B en un objetivo específico. Ya sea de tu negocio, de tu profesión o de tu vida personal. El consultor te ayuda en una materia determinada, específica y es en lo que yo quiero que ustedes se hagan, que se formen. ¿Por qué? Porque mientras más especialistas somos y mientras más ennichemos, o sea, y más seamos enfocados en cuál es nuestro nicho, hay más posibilidad que te contraten. Hay más posibilidad que generes clientes. ¿Por qué? Porque ya no estás compitiendo contra el asesor que lo sabe todo. Ok, entonces, no sé si con esto quedó claro Marta. Ah, mira, dices ok, vale, perfecto. ¿Cómo tasas los trabajos? ¿Cómo tasas? Me imagino cómo consigues los trabajos. Eso lo vamos a ver más que todo en la segunda parte, pero para tasar los trabajos necesitas primero saber lo que viene de primero. Ok, así que bueno. Estas son las tres cosas que realmente ustedes van a necesitar para comenzar, ¿verdad? ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis en estas tres cosas y no quiero hacer énfasis en más? Porque, ¿qué pasa? Ustedes salen de aquí súper enérgicos diciendo, ¿saben qué? Me voy a convertir en consultor hoy ya. Entonces, lo primero que hacen es, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a escribir un blog de consultoría. Voy a empezar a escribirlo. Ok, entonces empiezas a mandar correos electrónicos, empiezas a escribir un post en LinkedIn. Blogs por ahí, blogs por acá y ya. Luego vienes y dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo también tengo que estar en Instagram. Así que bueno, me voy a crear mi cuenta de empresa en Instagram y voy a hacerme una página de Facebook porque necesito la página de Facebook para poder crearme la cuenta de negocio en Instagram. Entonces voy a empezar a postear en Instagram, ¿verdad? Que yo soy consultor, que creo consultor. Entonces, obviamente, pero ¿por qué no? Voy entonces ahora a crear un podcast, ¿verdad? Y me voy a meter en Clubhouse y voy a también a, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un canal de YouTube? Vamos a hacer un canal de YouTube, ¿verdad? Y aparte de hacer el canal de YouTube, entonces quiero empezar a escribir tres guías gratuitas, una de las de los cinco pasos para ser el mejor consultor y también quiero hacer una guía que sea una plantilla de cómo convertirte en consultor y también quiero, ¿por qué no? Voy a escribir mi primer bestseller, mi primer libro, ¿verdad? Y lo voy a vender mañana, ¿verdad? En Amazon, porque obviamente lo tengo que hacer. Ya va, calma. Una cosa a la vez, un paso a la vez. No necesitamos hacer de todos, no necesitamos estar en todos los canales de comunicación y ese ciclo de querer hacer todo en los próximos 90 días no los va a llevar a ninguna parte. O sea, tienen que tener un propósito claro, tienen que tener un plan definido claro. Entonces, estas son las tres cosas con las que ustedes tienen que comenzar y no tienen que hacer más nada para comenzar, ¿ok? Primero, reprogramar la mentalidad. Tengo una pregunta en el chat. Ah, excelente. Gracias a Jenny. Vale, reprogramar la mentalidad. ¿Por qué es importante que reprogramemos nuestra mentalidad? Porque yo me he dado cuenta con clientes, con colegas, con amigos, incluso yo, nosotros nos paramos simplemente por lo que nosotros pensamos, por las historias que nosotros nos estamos contando, por lo que escuchamos de los demás. Entonces, todas esas creencias limitantes que nos dicen, ¿sabes qué? No puedo hacerlo ahora, no puedo seguir. Entonces, eso es lo primero que vamos a trabajar hoy. El segundo es elegir un nicho y crear una oferta de valor, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo quiero hablarle a todo el mundo y ofrecer cualquier tipo de servicio a todo el mundo, eso no me va a llevar a ningún lado. Solamente me va a llevar a frustrarme y a abandonar y tirar la toalla el día de mañana y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ser infeliz. Y ya, es mi trabajo. ¿Por qué? Porque no quiero seguir creando, porque no estoy creando con propósito. Y el tercero, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, es crear procesos que funcionen para atraer, convertir y fidelizar clientes. Porque este tercero también es súper importante. Porque, ¿qué pasa muchísimo? Decimos, ya soy consultor, ya tengo mi nicho, ya tengo mi oferta, ya quiero vender, pero no sé ni cómo vender, no sé ni siquiera qué es lo que tengo que hacer. Y lo más importante en este negocio de consultoría, chicos, es una base de datos, ¿ok? Entonces, un proceso comprobado para generar bases de datos. Entonces, me voy a ir al primer punto. Quiero saber que todo está claro hasta aquí, porque ahora sí vamos a empezar las dinámicas de ejercicios. Así que, si está claro, manden un sí al chat para ver que todo está bien, que tengo su abstención, yo quiero escribir todo, atención. Entonces, transforma tu realidad. Vale, perfecto. Entonces, en transforma tu realidad, ¿verdad? Me voy a ir al otro ejercicio, ¿ok? Que es, básicamente, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? Quiero que sepan que todos estos ejercicios, igual los tienen en el Google Classroom, ¿verdad? Se los voy a mostrar aquí también de una vez. Si los ven aquí, aquí dice las actividades. Actividades. Transforma tu realidad, tu nueva realidad, y define tu montaña. Ustedes van a poder venir aquí, abrir este documento de Google, ¿verdad? Y responder las preguntas con calma durante toda esta semana, ¿verdad? Y las pueden subir para que yo las vea y para que Paolo las vea, ¿verdad? y podamos darle feedback también la semana que viene. La semana que viene también nos vamos a ayudar bastante, va a ser un poco más interactivo, pero sí es importante que sepan dónde están los ejercicios para que ustedes los hagan durante esta semana. Entonces, aquí van a tener todas las mismas preguntas que estamos viendo, ¿ok? Y unas cuantas más, ¿verdad? para que realmente empiecen a transformar esa realidad. ¿Ok? Entonces, claros con el Google Classroom también. A ver, ay, ya va que se me fue el chat. Nina, ¿cuándo queda activo el acceso? Apenas, tú puedes ingresar de una vez con el enlace, creo que deberías tener acceso directo, y si no, apenas terminemos esto, yo me encargo de que a todo el mundo les da actividad. Es en el enlace que acabo de compartir en el chat. ¿Ok? Entonces, voy a la parte 2, que es tu entorno. Quiero que aquí ahorita piensen, ¿verdad? Hay un dicho muy famoso que dice, somos el resultado de las 5 personas con las que más nos las pasamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos el resultado de esas 5 personas con las que más nos las pasamos, ¿quién somos nosotros? O sea, ¿quiénes son esas 5 personas con las que realmente hablamos todos los días? ¿Ok? ¿Quiénes son esas 5 cuentas que yo sigo en redes sociales sí o sí? ¿Verdad? ¿Quiénes son 5 personas que me inspiran y 5 personas que admiras? Porque este ejercicio, me dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Ok? Pero es que todo empieza con nosotros. Si realmente las 5 personas con las que nosotros hablamos no son personas que realmente nos estén aportando o que realmente nos ayuden a crecer en nuestra mente factura, realmente nosotros tenemos que empezar a reprogramar, ok, ¿con quién realmente quiero estar yo? ¿Con quién quiero realmente pasar tiempo yo? Lo que consumo, ¿verdad? Si me la paso viendo redes sociales, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy consumiendo hoy? ¿Qué estoy viendo afuera? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué noticias escucho? ¿Qué noticias veo? ¿Sabes? Bueno, las actividades tienen la fecha límite hasta la semana que viene porque, bueno, la semana que viene tenemos la segunda parte del taller y deberías tenerlo ya listo. Pero eso que tú escuchas, que tú ves que todo realmente te está aportando, realmente te está llevando al lugar donde tú quieres estar, realmente te aporta a esa mente factura. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con lo que consumimos en internet. Vamos a tener, vamos a ser intencionales con esto. O sea, ¿a quién realmente quieres seguir? ¿Quiénes son esas cinco personas que realmente te motivan y te inspiran? ¿Y con quiénes son esas cinco personas que te miras profesionalmente? Y los invito a empezar a tomarse un café, a tener una llamada, a buscar la forma de rodearse de esas personas que realmente admiras. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes van a poder básicamente empezar a adquirir eso. O sea, si ustedes quieren ser como su jefe, ¿verdad? Traten de acercarse a su jefe. ¿Cómo es la vida de su jefe realmente? ¿Quién es él? O sea, ¿con quién se le pasa a él? ¿Qué hace él? O sea, ¿cómo es su estilo de vida? ¿Qué deportes practica? O sea, una simple conversación que vaya fuera de... que vaya fuera del día a día laboral. Entonces, ¿a quién te quieres parecer? O sea, y digo parecer en el sentido de que tienes un ejemplo a seguir para ti. ¿Ok? Entonces, tratemos de rodearnos de esas personas. Entonces, en el ejercicio vamos a ser bastantes intencionales al momento de elegir a estas personas y de decir, ok, esto es lo que voy a empezar a consumir hoy en día. ¿Ok? ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Todo claro? Ok. ¿Todo claro? Excelente. Vale, perfecto. Luego, vamos a hablar de la parte de límites, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son esas tres cosas que realmente te dan miedo de ser consultor de recursos humanos? Puede ser, me da miedo que realmente yo no me siento experto en la materia que yo voy a hablar. ¿Sabes? Capaz yo no tengo las habilidades para captar gente, para reclutar talento, o no tengo las capacidades administrativas. ¿Sabes? ¿Cuáles son esos miedos? O sea, ¿qué es eso que me dice todavía no, todavía no me siento listo, todavía no me siento preparado? Entonces, y luego de eso, ¿verdad? Quiero que escriban realmente cuál es el peor escenario si cada una de esas cosas pasara, ¿verdad? Y aquí no lo escribí, pero así como pensamos en cuál es ese peor escenario, vamos a pensar, ok, yo puedo soportar ese peor escenario, realmente lo puedo hacer, realmente me puedo dar ese lujo en este momento, o no lo puedo hacer. Entonces, ¿pero qué sería lo mejor que me puede pasar si yo realmente decido ir a recursos humanos y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ahora hacer la parte de consultoría o yo quiero hacer ahora esta nueva posición porque yo sé que soy buena. O sea, rétense, ¿qué es lo mejor que les puede pasar? Porque normalmente eso es lo que nos frena, que estamos pensando en qué es lo peor, qué es lo peor, qué es lo peor, cuando realmente podemos abrir un mundo de oportunidades si pensamos en qué es lo mejor. Entonces, una vez que tengan todos estos miedos y que tengan todos esos peores escenarios, vamos a hacer una lista, ¿verdad? de creencias limitantes, ¿ok? de todo lo que te está limitando. No es que me limita que mi familia no me apoye en este emprendimiento o me limita que realmente yo no sé si mi jefe me vaya a dar ese cambio de profesión. Entonces, ¿qué son esas cosas que no me siento certificado? O sea, todas esas cosas. Quiero que si alguien quiere compartir sus miedos en el SAT, me encantaría como que pudiésemos empezar a hablar de eso ¿sabes? No sé si alguien puede compartir una creencia limitante que tenga de ser consultor de recursos humanos o de algo que realmente estén pasando. Si puede alguno compartir. Mis miedos son que no tengo clientes. Ok, entonces, en vez de decir no tengo clientes, aquí viene la parte de hacer una lista de afirmaciones y pensamientos positivos que te ayuden a reemplazar esos pensamientos. Si yo agarro el comentario de María, María de la Paz, ah no, de Diana, de no tengo clientes y si yo digo estoy en la búsqueda de nuevos clientes, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? A nivel neurocientífico está comprobado que mientras más yo me digo mira, estoy buscando clientes nuevos, estoy en la búsqueda de nuevos clientes, todas mis actividades se van a enfocar en eso. Pero si yo digo no tengo clientes, mi cerebro lo que se va a programar es en no tengo clientes, no tengo clientes, no tengo dinero, no tengo dinero, no puedo ir hacia el mercado, no puedo ir a gastar, no puedo ir a ahorrar, no puedo salir con mis amigos. Entonces, empiezo en ese bucle de pensamientos negativos. ¿Ok? Solamente porque yo en mi mente me dije no tengo clientes. En vez digo no, estoy buscando nuevos clientes, entonces estoy buscando nuevos clientes, ¿a dónde puedo buscar nuevos clientes? Oye, si busco nuevos clientes realmente si me reto puedo lograr esto, puedo hacer esto. Entonces, tu mente se va reprogramando para esto. Entonces, vamos a ver, no sé si es un video, pero no conseguir clientes es lo que me examina o cómo llegar a ellos. Entonces, voy a llegar a nuevos clientes, voy a aprender a llegar a nuevos clientes. Entonces, si yo digo voy a llegar a nuevos clientes, voy a hacer este taller, por ejemplo, o voy a buscar una nueva forma de atraer clientes, voy a hablar con mi amigo sobre cómo hablar clientes y entonces empiezo a cambiar eso. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué debo hacer para conseguir clientes? si yo te digo que el deber es algo que a los seres humanos nos bloquea horrible y está comprobado, tú a nadie le puedes decir tú debes hacer esto o tú tienes que hacer esto. Tú tienes que decir yo quiero, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer yo para conseguir clientes? ¿Qué es lo que realmente me motiva a mí para conseguir clientes? ¿Ok? Entonces, los generales los emprendimientos van bien y después tienen perder la continuidad. Me haría perder miedo a esa continuidad. Entonces, en vez de pensar en el miedo que te va a perder esa continuidad porque no piensas en ¿cómo voy a lograr yo esa continuidad? ¿Cómo voy a hacer que mis clientes siempre se mantengan motivados y siempre me tengan fidelizados? ¿Qué voy a hacer yo por mi emprendimiento? ¿Cómo voy a ser yo un buen líder para que mi emprendimiento siempre siga surgiendo? Entonces, a veces siento que tengo los conocimientos necesarios en caso de que alguien me lo pida. Monetice ese conocimiento, sal allí y prueba porque si no probamos no sabemos si realmente la gente lo necesita o no lo necesita. Yo estoy, yo soy abogado y me he propuesto ser genente de recursos humanos y me estoy preparando para lograr los objetivos y llegar a la meta. Me encanta. ¿Ves? O sea, él lo dice todo en programación positiva en como ok, vale, perfecto. Está transformando su realidad. Él está diciendo yo soy abogado, lo estoy asumiendo pero quiero ser esto y me estoy preparando para ello. Me dejo de volver al campo laboral después de tener mucho tiempo de ser mamá y consultora en psicología pero no a nivel empresarial. entonces el miedo a volver porque se te da ¿sabes? Más bien ¿por qué no buscamos esa ilusión de volver al mercado laboral? De volver a estar en ese ritmo laboral en esa oficina con esos nuevos compañeros entonces me van a aceptar porque van a decirme bueno, ¿qué? Ahora eres mamá cuéntame tu experiencia también como mamá en un almuerzo que tengas con alguna de tus compañeras eres consultora en psicología entonces ¿sabes? ¿cómo puedes entender a la gente? ¿cómo puedes qué es ese valor que tú le vas a decir al de recursos humanos diciendo como que mira ¿sabes? yo tengo esta empatía porque aparte me especialicé como psicóloga entonces todo eso nos ayuda entonces no sé cuánto debería cobrar entonces algo que yo siempre digo a la parte de ¿cuánto deberías cobrar? tú no debes cobrar nada o sea si a ti te gusta tu trabajo lo podrías hacer gratis es verdad pero se convierte en un voluntariado pero cuánto deberías cobrar es tu trabajo y qué quieres lograr tú con tu trabajo entonces aquí me voy a la segunda parte ¿verdad? de cuál es tu visión o sea me diste el enlace perfecto ¿verdad? ¿por qué? porque tu visión y lo que eres es lo que va a ayudarte a ponerle precio a tus servicios ponerle precio a lo que realmente quieres hacer y darte el valor en el mercado que realmente quieres entonces para comenzar a hablar de lo que es la visión ¿ok? quiero que nosotros entendamos quiénes somos nosotros ¿ok? y cuál es nuestro valor y cuáles son nuestros valores ¿qué pasa? ahorita yo les digo ¿cuáles son sus valores? y me van a decir honestidad respeto no sé quiero que coloquen ahí ¿cuáles son sus valores? a ver coloquen coloquen en el chat ¿cuáles son sus valores? soy contadora pero me parece una ocasión contadora pero no puedo haber una ocasión honestidad ¿viste? compromiso confianza empatía humildad honestidad responsabilidad ok si yo les pregunto ¿a qué cosas ustedes le dan valor? ¿ok? no ¿cuáles son sus valores? sino ¿a qué cosas ustedes le dan valor? ¿cuál sería la respuesta? ¿a qué le das valor? ¿a qué le das valor? le doy valor a la vida le doy valor al trabajo en equipo a la empatía a la familia a la salud a la veracidad es totalmente distinto ¿por qué? porque a veces nosotros confundimos lo que son los valores que nos enseñaron que eran los valores a lo que realmente nosotros le damos valor ¿ok? entonces si tú le das valor a tu familia ¿verdad? al respeto a la salud realmente ¿cómo eso se abarca con lo que tú estás haciendo hoy en día? ¿ok? a ese trabajo que tú estás haciendo hoy entonces ¿cuál es esa meta a 10 años con esos valores? o sea ¿cuál es esa meta a 10 años? o sea ¿cómo tú vas a honrar a tu familia a tu crecimiento personal a tu salud a ese trabajo en equipo en 10 años? entonces solamente sabiendo a lo que nosotros le damos valor y a nuestros valores es que nosotros vamos a saber a dónde vamos en 10 años entonces ¿y por qué pongo 10 años? porque nosotros tenemos que ir primero hacia lo más grande o sea tenemos que ser capaces de imaginar dónde yo voy a estar en 10 años entonces si lo que estaba en 10 años ¿cómo piensas llegar ahí? o sea ¿qué es lo que te imaginas para llegar allá? o sea ¿cómo tú vas a llegar de A a B? que B es en 10 años o sea tienes demasiado tiempo para hacerlo no te estoy limitando entonces ¿cómo lo vas a hacer? te dejo esta pregunta que hizo una ilumbre hace un minuto ok Paola a ver es que no no la veo recomiendas que estén haciendo el trabajo gratuitamente con un par de empresas y luego empezar a monetizar una vez que tengamos más confianza de nuestras habilidades en el campo ok yo yo no recomiendo hacer trabajos gratuitos normalmente porque tú tienes un valor entonces ¿qué pasa cuando tú haces las cosas de manera gratuita? tu mente se programa a que tú no te lo mereces o a que no te sientes merecedora de eso no me importa que comiences con un descuento o que comiences con un monto o con un monto menor al que capaz podrías cobrar pero que empieces con algo ¿sabes? como que empieza así sea con 50 dólares no me importa pero estás haciendo algo ¿sabes? porque al final el dinero es energía entonces si el dinero es energía y tú estás diciendo bueno yo no me merezco merezco cero entonces tú vas a dar cero entonces porque todo se va moviendo en ese círculo entonces te vas a desmotivar al final entonces yo sí soy muy de que consigas testimonios de que hables de que pruebes de que todo en lo que es un producto mínimo viable que hagas prueba y ajuste pero prueba y ajuste es también ajustar tus precios entonces ¿cómo puedes lograr esa colaboración? o si tú realmente vas a dar algo en esa empresa gratuita capaz no tienes que pedirles que te den algo monetario pero que te den algo a ti ¿sabes? que digas como que bueno ok me puedes dar una formación en algo o me o sea que hagas ese canje o sea que hagas esa sensación de ganar-ganar ¿ok? entonces piensa en cosas ventajas que tú puedes sacar en esa empresa o sea como que ok capaz no es el beneficio remunerado pero ¿cuál es ese beneficio? ah bueno me van a dar tremendo testimonio y yo me siento bien con ese testimonio ok vale perfecto así hazlo gratuito pero que no no es que no es que no les voy a cobrar porque me van a dar testimonios no es que me están dando un testimonio y yo estoy honrando ese testimonio entonces es muy diferente o sea es muy diferente de como tú misma lo percibes y como tú te programas a percibirlo entonces a ver no estoy de acuerdo con hacer trabajos gratuitos qué pasa si eres becario no remunerativo para ser consultor tú puedes ser becario no remunerativo hoy pero mañana puedes remunerar si tú decides ser consultor porque tú vas a cobrar tus servicios no sé si te entendí muy bien Úrsula a ver ¿cómo sales de este estado? si comenzaste sin comprar y te quedaste allí tienes que empezar eso lo vamos a ver en la clase siguiente pero tienes que empezar a hablar el nuevo lenguaje de tus clientes y tienes que empezar a hablártelo a ti ¿ok? tienes que empezar a decir mira yo necesito o sea o yo necesito no mira ahora por este servicio yo te voy a cobrar esto estás de acuerdo o sea es llegar a un acuerdo con esos nuevos clientes que ya tienes o como que mira ya ahora sí decidí tomarme esto en serio entonces realmente esta es mi oferta de servicios mandas un acuerdo o algo este el punto es que le saquemos el valor a nuestro trabajo exactamente siempre todo nuestro trabajo tiene valor y para que nosotros le demos valor tenemos que saber hacia dónde estamos yendo entonces ¿cuál es el panorama de ustedes en los próximos tres años? ¿ok? ¿y cuál es el plan que ustedes tienen este año? ¿qué vamos a hacer para imaginar ese cambio? y luego que tengamos eso vamos a dividirlo en rocas trimestrales ¿verdad? que es a un plan de 90 días ¿qué voy a hacer yo en los próximos 90 días? ¿cuál es esa lista de pendientes que yo tengo que hacer? entonces si no tenemos claro a dónde vamos no nos vamos a dar cuenta qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo bien entonces no es que se vuelvan obsesivos como que no mi visión es esta mi visión es esta mi visión es esta y solamente tengo el foco ahí sino que internamente como ya ustedes escriben su visión ya saben a dónde van ya saben cómo lo van a hacer como todo ya hicieron un plan lo mismo que les dije antes su cerebro se va a programar para que cada día ustedes trabajen así sea un por ciento en eso entonces claro el ejercicio de visión vale sí perfecto los consultores cobran por hora invertida o por servicio meta eso va a depender del modelo de negocio que tú quieras crear para ti ¿verdad? yo al principio empecé a cobrar por hora por ejemplo pero ahora yo trabajo por paquetes entonces va va dependiendo mucho de cómo te gusta trabajar a ti de cómo quisieras recibir el dinero tú de cómo es tu modelo de negocio de cómo es tu estructura de cómo es tu proceso de venta de los resultados que tú garantices o sea yo lo que sí puedo decir es que el trabajo por hora es esclavizante desde mi experiencia y desde lo que he visto a colegas míos hacer entonces voy a seguir chicos porque nos queda una hora y tenemos que hablar de lo que es el nicho así que bueno el segundo punto ¿verdad? ¿alguien se acuerda cuál era el segundo punto? o no que acabo de decir la pista pero el segundo ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? transformar nuestra mentalidad y lo segundo es el nicho y la oferta de servicios ¿verdad? elegir el nicho elegir el nicho entonces nosotros tenemos que decidir a cuál montaña vamos a escalar ¿verdad? para llegar a la cima y contarlo ¿ok? porque ahora aquí viene lo de la especialidad si yo soy bueno en la parte de recursos humanos de captación de talento ¿verdad? si yo soy bueno en el área de recursos humanos de administración si yo soy bueno en el área de recursos humanos de compensación de reclutamiento de comunicación interna yo me tengo que especializar en eso o sea yo tengo que definir cuál es mi mental ¿verdad? y no solamente tengo que definir esa montaña yo tengo que saber cuál es la industria realmente en la que yo me puedo especializar porque yo puedo ser consultora de empresas digitales pero imagínense si a mí no me gustaría trabajar con una empresa de petróleo ¿verdad? que es una empresa de energía que me puede decir mañana y decirme miren necesitamos una estrategia de transformación digital para esta área petrolera pero yo no conozco esa industria entonces ¿cómo yo realmente voy a ofrecerle un buen servicio a esa gente? entonces tengo que saber en qué área realmente puedo yo ayudar en qué momento puedo yo hacerlo entonces ¿por qué? porque cuando yo llego a la cima los clientes van a venir a mí yo voy a dar muchos mejores resultados a mis clientes por lo cual mi boca en boca se va a potenciar ¿verdad? no estoy compitiendo con asesores o con generalistas ¿verdad? y me van a pagar el precio que realmente yo quiero ¿ok? ¿por qué digo esto señores? porque pasa muchísimo que entonces por el desespero de ya ser consultor aceptas a cualquier tipo de clientes aceptas cualquier tipo de industria y realmente te empiezas a agobiar entonces todos estos pasos también pueden ser aplicados para empezar a emprender 100% 100% a emprender en cuanto a servicios se refiere Susy porque no es lo mismo emprender en producto que emprender en servicio entonces esto es profesionales independientes yo me enfoco ahorita en la parte de recursos humanos porque estamos aquí entonces si yo quiero especializarme en el área de compensación tengo que saber en qué industria también quiero hablar de compensación entonces es un poco eso entonces vamos a definir nuestra montaña ¿ok? ¿qué creen que es lo primero que necesitamos para definir nuestra montaña? para definir nuestro nicho ¿qué es lo primero? escriban 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 a ver ¿qué nos apasiona? ¿ok? si está dirigido a personas o empresas conocer el mercado José ok José atención con la clase de empresas con las que quiero para trabajar conocer cuál es nuestro horizonte qué tan saturado está el mercado ver las opciones que hay identificar cuáles son nuestras fortalezas objetivos metas tamaño de empresa iniciar una lista de mis posibles clientes vale perfecto me encanta conocer nuestros objetivos dedicación ok 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 esto está demasiado bueno ver el big future vale perfecto marco vale para conocer nuestro nicho ¿verdad? nuestro nicho se compone de tres cosas ¿verdad? las necesidades y deseos del mercado que bastantes nos dijeron ¿verdad? las industrias que conoces o sea saber dónde está la parte demográfica psicográfica todo y necesitamos saber cuáles son las habilidades que tenemos o sea en qué realmente somos buenos y tener claro nuestra visión nuestro objetivo o sea me encanta que lo hayan dicho porque en esto están dicho en este centro entonces si yo las pregunto ¿verdad? las habilidades son lo más importante de en qué somos buenos qué realmente nos apasiona es lo más importante ¿sí o no? nos vemos en la próxima Marta sí sí recuerda hacer los ejercicios sí sí gracias Marta sí pues es falso lo más importante para nosotros es saber cuál es el dolor o el deseo del mercado ¿por qué? mire pasa muchísimo en el mundo de la consultoría y en el mundo del emprendimiento en general que nosotros nos enamoramos de la visión nos enamoramos de lo que nosotros somos buenos sabemos que somos buenos entonces yo ofrezco este producto y este servicio porque yo sé que va a captar clientes yo sé que lo va a hacer pero realmente nunca estudiamos el mercado nunca supimos si realmente eso era una necesidad o no era una necesidad entonces decidimos lanzar un producto sin ni siquiera saber si allá afuera lo necesitamos entonces por eso les dije me encanta la respuesta de los 12 porque es conocer el mercado conocer ese deseo o conocer ese dolor o sea ¿se acuerdan cuando al principio yo les estaba diciendo cuáles son los pros de su trabajo ¿verdad? porque ustedes que son de recursos humanos pueden captar eso pueden ver cuáles eran esos dolores entonces eso ese dolor y ese deseo es lo que ustedes realmente tienen que conocer de sus futuros clientes porque eso es lo que va a hacer que ustedes hagan una buena oferta de servicios en lo que ustedes elijan un buen nicho de mercado ¿ok? así que vamos con las actividades aquí dice paso 1 paso 2 paso 3 pero yo me voy a ir al grande para que sepan lo que tienen que hacer ¿ok? voy a volver a dejar compartir claro hasta aquí a ver si tienen preguntas este es el momento chicos para yo mientras yo cambio de pantalla sí gracias muy claro todo claro vale perfecto entonces a ver entonces vamos a empezar ¿verdad? aquí con decidir cuál es nuestra montaña ¿verdad? entonces para decidir nuestra primera montaña dijimos que lo primero es conocer nuestro nicho objetivo ¿ok? entonces ¿en qué área soy buena? ¿en qué área me interesaría trabajar? entonces vamos a agarrar vamos a ir ¿ok? ¿cuáles son todas las áreas de recursos humanos? que yo pueda abarcar ¿ok? vale perfecto yo voy a enumerar tres y me voy a quedar con una ¿ok? en esa es la que me interesa ¿ok? luego ¿cuáles son las industrias que me llaman la atención? ¿ok? cinco como mucho o sea no vas a pasar de esas cinco industrias y si alguien más de esa o de otra industria que tú no mencionaste en esas cinco no lo vas a atender o sea porque tú a ti no tú no conoces esa industria entonces no te metas donde no conoces deja que hay otra persona otro consultor que lo atienda haz un mercado de afilación un mercado de referidos pero no te metas en lo que realmente no conoces bien ¿ok? ¿quiénes son? características demográficas entonces aquí ¿a quién le estás hablando? ¿ok? ¿le estás hablando a una empresa? ¿le estás hablando a un cliente particular? si le estás hablando a una empresa ¿a quién de la empresa? ¿qué posición ocupa esa persona de la empresa a la que yo le puedo ofrecer mis servicios? ¿qué consume esa persona? ¿cuál es su puesto? ¿cuáles son sus compañeros? o sea ¿quién es? ¿quién es? o sea ¿y qué hace? ¿qué deportes practicas? o sea pregúntense todos los intereses que puede tener esa persona ¿ok? eso también viene en la parte psicográfica entonces ¿en dónde se encuentran? esto es muy importante porque a veces nos limitamos al país donde estamos y ya les dije no se tienen que limitar a donde están ¿ok? pueden abarcar muchísimo más gracias al área digital entonces piensen en dónde se encuentran esas industrias que ustedes quieren abarcar esa área esa persona ese cliente realmente ¿dónde está ubicado geográficamente? ¿ok? ¿y qué son? o sea ¿qué son? ¿cuáles son sus intereses? ¿qué les gusta hacer? ¿qué escuchan? ¿qué contenido consumen? ¿qué ven? ¿qué todo? o sea ¿qué piensan? ¿cuál es su dolor? ¿cuál es su placer? ¿sabes? ¿cómo lo conozco? entonces ustedes tienen un ejercicio o sea aquí ya me voy otra vez este en el classroom tengo que volver a abrir el classroom pero me quedo acá en el classroom ustedes tienen estas preguntas mucho más elaboradas y con ejemplos ¿verdad? aquí en lo que sería actividad define tu montaña entonces aquí lo tienen lo tienen para ir respondiéndolo ¿verdad? luego de que definimos nuestro nicho objetivo nos vamos a el mercado a la investigación de ese mercado ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una investigación de las necesidades actuales y los deseos actuales del área de recursos humanos que tú deseas trabajar ¿ok? entonces ¿cuáles son esos problemas que hay en el área de compensación? ¿cuáles son esos deseos que hay en el área de compensación? entrevisten amigos de la industria donde ustedes están entrevisten a colegas o sea hablen hablen conversen o sea traten de hacer una investigación súper 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 dura estos ocho días ¿ok? entonces en las cinco industrias mencionadas entonces ¿cómo también puedes buscar información? puedes leer blogs o sea trata de ver blogs en LinkedIn o blogs en páginas de blogs como tal de la industria del área o sea ve cuáles son esos referentes de blogs entonces ve qué comentan la gente ve qué dicen o sea qué es lo que están opinando entonces ahí tú vas a conseguir demasiado dolor sobre todo de lo que está pasando entonces todo ese dolor te da más claridad de mira esto sí está pasando esto es lo que desea la gente ¿ok? ¿qué opina la gente? ¿ok? ¿quiénes son influyentes en el área? ¿ok? ¿quiénes influyen? o sea ¿quiénes hablan realmente? ¿a quiénes las personas siguen? o sea ¿quién es importante en esta industria? ¿cuál es el mensaje que está dando esa persona? ¿por qué ese mensaje está resonando? ¿o por qué me resuena a mí? ¿ok? tanto en el área como en la industria entonces y luego que ya tengamos eso ¿verdad? nos vamos a ir a lo que es las habilidades ¿ok? entonces ¿cuáles son esos tres libros de la industria que tú no te puedes perder? o sea ok ah mira yo decidí trabajar en en consultoría en la parte de digital ¿ok? entonces ¿cuáles son esos tres libros de digital que yo me tengo que leer que están posicionados en la industria? ¿de qué hablan? ¿de qué van? ¿ok? porque yo tengo que entender como consultor de recursos humanos tengo que entender a la industria en la que yo estoy trabajando porque yo tengo que saber cuál es el servicio que ofrece esa industria tengo que conocerlo de pies a cabeza tengo que saber cuál es su logística cuál es su proceso es un modus operandi porque solamente así es que yo voy a ser un buen consultor ¿ok? de mi área ok ahora ya sé lo que quieren en la industria ahora quiero saber qué necesitan de mi área ¿cuáles son esos tres top libros? me quedo con el ejemplo de compensación de compensación que yo me tengo que leer de hacer un buen plan de beneficios hacer un buen plan de compensación ¿cuáles son esos tres top libros? ¿de qué van? entonces ¿cuáles son esas habilidades que yo tengo que aprender de ahí? ok ¿cuáles son tus tres cualidades únicas? entonces para saber esas tres cualidades únicas yo quiero que esta semana compartan con amigos y digan ok ¿por qué ustedes creen que yo hago lo que hago? en el caso del señor que es no creo que era Úrsula que era abogado y que ahora quiere ser gerente de recursos humanos vale perfecto o sea pregúntale a tus amigos familiares ¿por qué crees que tú estás haciendo ese cambio? entonces ¿cómo lo haces? ¿qué te hace diferente a otros que también se dedican a lo mismo que tú? ¿por qué creen ellos que se dedicaron a que tú te dedicaste a eso? o sea ¿por qué crees tú que tú elegiste estar en un máster de recursos humanos? ¿por qué? o sea ¿y por qué creen ellos que lo hiciste? ¿por qué? porque justamente escuchando a los demás tú puedes ver la percepción que la gente tiene de ti y también puedes ir armando esto entonces luego de que ya tengas todo esto vas a escribir tus propias conclusiones de las habilidades que necesitas o que ya tienes para ser un buen consultor entonces esa es la última actividad así que bueno este déjenme ver aquí Nina son 10 y tienen que ir cerrando sí ya vamos cerrando perfecto no ya ya terminamos ya terminamos ya aquí están todos los ejercicios hechos tú sabes que mi deber es acompañarte y efectivamente nos toca ir haciendo estas pequeñas cosas que no algunas veces no nos gustan que no tranquilo 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 no ya estamos listos de hecho o sea ya ahora ya para la fase preguntas inquietudes finales exacto y aquí estamos a la prueba de preguntas de lo que necesiten este de hecho en la presentación creo que ya dice Diana que no puede abrir el classroom tienes que hacer tu tarea tienes que hacer tu tarea la tarea tú eso lo digo yo muchas gracias mira vamos a ver que te aparece Diana lo estás abriendo con un gmail tienes que abrirlo con un gmail es lo único que pide classroom no tienes que darle crear una copia ok vamos a hacer este ejemplo aquí yo me voy a meter en el google classroom como me voy a meter como una alumna verdad y les voy a compartir pantalla para que vean como ingresar desde cero entonces me aparece el enlace verdad entonces aquí yo digo quiero unirme a una nueva clase unirse a una clase entonces ah mira me dice no espérate tengo que porque esta ya tenía la sesión ay pero es que se me cambia la sesión bueno voy a copiar el código ah bueno también se pueden unir con este código si se meten en google classroom como tal les voy a pasar este código por el caso que así es como voy a entrar yo ahora verdad a los que no pueden no entrar con el enlace de una vez este tienen que entrar desde un gmail exacto entonces en el gmail con el gmail se meten verdad abro aquí entonces me dice ah bueno mira a los que no les dejó abrir con el gmail traten de traten de abrir google classroom como tal inician sesión en su gmail entonces dicen unirse a una clase y le dan click aquí código de acceso y copian y pegan el código de acceso que yo les acabo de pegar en el zoom que es 7HL3CZJ igual no sé si nosotros podemos enviarles esto por correo Paolo el acceso al classroom en principio este como está todo esto grabado si todo todo aquí bueno este ok vale perfecto entonces así y ya logras tener acceso entonces si alguno no tiene acceso igual me pueden contactar yo les dejo aquí miren esta bueno la próxima clase lo que vamos a ver esto es lo que me faltó Paolo esto sí tengo que decirlo la próxima clase lo que vamos a ver es la declaración de misión verdad sabes de cómo venderte y contar una historia que atrape clientes la parte del embudo de ventas cuál es el proceso de ventas para atraer y hacer la conversión de clientes y los contenidos de valor que podemos generar en redes sociales para darnos a conocer entonces yo voy a cualquier duda ellos me pueden escribir a mi correo electrónico que es paolo.lombardo arroba docentes punto eude punto es y yo rápidamente intento este resolverlo pero bueno tenemos toda la semana con tranquilidad tenemos toda la semana perfecto qué pasa qué pasa con el mío es de sentir que no puedes responder cumplir con lo que me puedan pedir futuros clientes ok aquí tú también tienes que ser sin ser irresponsable contigo de cuánto puedes abarcar de cuánto realmente puedes hacerlo aquí es preguntarte ok realmente yo puedo abarcar cinco clientes puedo estructurar mi calendario para estos cinco clientes o no puedo entonces si si realmente no puedes trata de no aceptar más clientes o sea tienes que ser honesto y responsable y ahí es cuando tú aprendes a decir que no decir que no no está mal y además uno no puede nunca poner la venda antes de la herida es decir tienes María Florencia sencillamente que el miedo ayuda porque ese temor ese pequeño esa pequeña angustia este nos moviliza pero sobre todo lo más importante antes de poder dar una respuesta a tu miedo primero enfréntate a la situación y valórala este es honesto decir que no y en en consultoría a veces hay que decirle que no a un cliente si no somos no somos la referencia adecuada y lo que tenemos que saber es que tenemos que tener también y eso Nina seguramente la semana que viene lo va a tratar nuestro círculo de referencia ¿por qué? porque nosotros también nos convertimos en altavoces para otros consultores para otros consultores exactamente a ver si hay más preguntas no sé si hay más preguntas no perfecto un poco lo que nos decía que si el cliente te pide ayuda con un tema que no dominas tienes miedo lo correcto sería decirle que no puedes 100% 100% mira a mí me pasó justamente hoy me preguntaron mira tú me puedes ayudar con consultoría de relaciones públicas en Madrid y yo déjame buscarte a alguien porque realmente yo no puedo o sea entonces por ganar dinero voy a aceptar algo que realmente no sé hacer va a perjudicar mi imagen y va a perjudicar lo que yo sé y lo que yo no sé entonces siempre piensa en eso o sea piensa en cómo realmente tú vas a proveerle resultados a esa persona y una cosa que es muy interesante cuando uno es un consultor novel es un consultor novel y se tiene que vender así yo no tengo una consultoría de 10 años muchas veces la gente dice no es que no tengo una marca no tengo alguien que me respalde con que tenga una persona que me respalde me vale ok ya tendré tiempo y eso es lo que quiero que hayan 25 que me respalde exactamente exactamente sí lo importante es tomar acción y empezar así que chicos hagan todas sus actividades de web classroom de verdad que es ejercicio uno por uno es muy de internalizar de pensar de crear entonces vengan con todo eso la semana que viene para que tengamos rapidito dudas y respuestas de ese nicho y empecemos a crear su declaración de misión su visión de ventas su proceso de ventas y generar contenido bueno por parte por parte de EUDE decirte Nina gracias este a todas nuestras alumnas y nuestros alumnos este deciros que me ha encantado estar hoy con ustedes este ha sido fantástico además este la participación que nos lo cual ya lo que esperábamos no podía no podías dejarnos mal gracias no pero me encantó que la gente participara muchísimo me encanta eso y sobre todo porque este nosotros lo que hacemos lo hacemos este en la medida en que el conocimiento dentro de uno no hace nada y entonces yo te agradezco Nina que nos des este tu visión y tu este este todo eso que tú has ido construyendo a lo largo de estos años de cara a a cambiar la vida de las personas que nos